Música Hagamos una fiesta para Jesús Por su venida a la tierra Para salvarnos y darle vida eterna En su gloria Nada me hace falta Teniendo a mi Dios Como proveedor De todo aquí En la tierra Y en el cielo Hagamos una fiesta para Jesús Por su venida a la tierra Para salvarnos y darle vida eterna En su gloria Nada me hace falta Teniendo a mi Dios Como proveedor De todo aquí En la tierra Y en el cielo ¡Suscríbete al canal!